Existen algunos personajes de Fontaine de los cuales tenemos información pendiente. Por ejemplo está el caso de Navia, que tuvimos pequeños destellos de información y según Leaks debería aparecer en la versión 4.3. Ahora la cosa es más rara con Clorinde, pero a pesar de esto ya tenemos algunos detalles a tener en cuenta. Primero, no se sabe el arma, es decir, usa pistolas y en la cinemática parece usar una espada electro, pero podría ser un caso como el de Tartaglia que se arquera y la espada y pistola sean simplemente animaciones. También está el caso de Mika, que es lanza y en sus animaciones usa una ballesta, o la propia Shogun Raiden, que es lancera y en su ultimate usa una espada. En cualquier caso, también tenemos leaks que mencionan cuándo debería ser lanzada, que es en la 4.5, más o menos en abril o marzo del año que viene. La 4.5 técnicamente es una versión de descanso, pues de la 4.0 a la 4.4 tendremos Banners de Arconte, y en la 4.6 se supone sería el hipotético rerun de Focalors. Después vendría Natlan en la 5.0, dejando la versión donde debería ser lanzada Clorinde como la única sin un rerun de Arconte. Por ahora, es toda la información que tenemos. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Planeas tirar por este personaje o por el contrario estás ahorrando para algún futuro personaje? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con un amigo y sin más que decir, yo soy Discord y me despido. ¿Qué piensas de todo esto?